A ver, la casa de Ibai, parecida a la mía Hombre, bienvenidos a mi casa Ya van a tener timbre, tal, neta Ya van a tener timbre Acá es timbre ¡Farquita! Bueno, seguimos grabando con el iPhone 4500, un micrófono increíble Y como estáis viendo, esto es el jardín Un jardín bastante amplio Ha venido el jardinero hoy, así que os lo presentamos en buen estado Bueno, como veis, todo muy recogido Amplio más grande que la cancha de colegiales Nos encanta la limpieza Nosotros destacamos por la limpieza, como se puede observar por este banco Y como veis, es una zona muy amplia Y la verdad que está muy bien, pues básicamente, para estar pasando el rato Tenemos ahí como una especie de... Bueno, no sé cómo cojones ¡Qué fachero, eh! El corte y el colorcito de Ibai, muy fachero Con Reven en verano, para echar siestas Y además, se podían reproducir películas desde el balcón Hasta esta pantalla aquí Hasta esta pared en blanco Pero no lo hemos hecho en todo el año La verdad, nos ha dado pereza y no lo hemos hecho en todo el año Después, por aquí, traemos lo que sería la... Es una piscina que está bastante, bastante bien Y ahora vamos a la parte de atrás de la casa Aquí suelen venir mucho los perros Aquí hay mucho gato, mucho cerdo también, mucho guarro Esto, básicamente, era para hacer barbacoas No hemos hecho ni una en todo el año ¡Ja, ja, ja! ... lamentable Haced cuidado que hay bastantes claimers del Modern Warfare 2 Hay bastantes mierdas de perro Y ahí lo vemos como conecta con otra parte de la casa ¡Qué linda casa! ¡Por Dios! Pues lo grabamos para que lo veáis Pero llevamos viviendo aquí un año y ya nos vamos Pero bueno, aún así os lo enseño Y esto está bastante bien porque A nivel de iluminación está guapo A nivel de iluminación, como veis, se queda algo por la... Oh... Tenemos aquí, pues mira, una foto de Ibai, otra de Ander Reven de policía, te preguntarás por qué está esto aquí Ni idea Esto que hace hielos también, muy bien Tenemos aquí, pues bueno, abrimos la nevera a ver qué hay Justo mañana es Nochevieja, pues tenemos la comida de Nochevieja Y esta es la zona donde os decía que los niños nos ven Ahora da igual, porque nos vamos a ir de casa Pero claro, si tú te pones en esa zona, nos ves desde aquí Porque no hay cortina Te preguntarás por qué hay cortina, no lo sé Pero no hay cortina Luego aquí tenemos un baño de invitados Hasta que viene Tenemos cuadros que no sé muy bien qué significan aquí Y que tampoco quiero preguntar Probablemente alguien en los comentarios está diciendo Que actualmente pertenezco a un grupo de guerra lituano Y las luces, que como no las hemos cambiado en todo el año Pues están fundidas todas menos dos Así que la iluminación es una absoluta... Amigo, la tenían retirada la casa Bueno, amigos, entramos ya en mi habitación Como estáis viendo, es una habitación espectacular Aquí tengo mi setup, donde he pasado tantas horas con vosotros Triple pantalla El ordenador encendido La Play 5 El micrófono Este es el cuadro que utiliza un suscriptor Las dos cams que tengo ahí puestas El aire acondicionado ahí arriba Que me va un poco irregular últimamente Pero bueno, ahora ya no me hace tanta falta El sofá Donde tantas veces me he subido Me he tumbado He hecho al gilipollas Esta es la balda que veis en los streamings Siempre donde tengo todo colocado El árbol de Navidad Que lo colocamos en Nochebuena Y aquí tenemos otra setup Que es la que utilizó Neil para el Ibainéfico Y ahora esta setup se ha quedado ya Para G2 Jefa estos últimos días Esto nunca ha estado en esta habitación Pero bueno, desde la última semana Sí que está Como veis, tengo dos pedazos de armarios Uno a la izquierda Otro lo tengo a la derecha Que me parece una habitación, la verdad, increíble Es que dentro de la habitación Tengo un baño Y es un baño que ahora está un poco desordenado Pero que, bueno, está muy bien Es muy amplio, tiene dos lavabos Lo malo es esto Que yo nunca he cubierto esta puerta Con ninguna cortina Entonces sí que es cierto Que hay mucha facilidad Para verme desnudo en esta casa Que es una ventaja que tiene esta casa Porque como veis El baño está fuera de la habitación Entonces cualquiera que quiera ir A tocarme en la puerta Si yo por lo que sea estoy duchando Cagando, meando Pues hay una posibilidad De que me vea Pero bueno, me importa poco Aquí el baño Con la tapa levantada Bueno, lamentable La ducha Una ducha que está muy bien Muy amplia Aquí es donde me ducho Si tenéis curiosidad Algún tipo de fantasía sexual Lo podéis ver Como veis, otra habitación Muy ordenada Sale hijoputa Se ha ido de vacaciones Más de una semana Y ha dejado la cama así Bueno, aquí tiene su setup La verdad que el tío Oye, no se lo monta mal Para no ser streamer No está nada mal Y bueno, la tiene hecha una mierda La verdad No nos vamos a engañar Chicos La tiene hecha una mierda Hablando de habitaciones hechas de mierda Vamos a ver la de Barbie Y aquí Pegada a la habitación Tenemos la última habitación De la casa Que es la del señor ¡Hay un gato! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Entra dentro! Dentro, por favor Dentro Cógelo tú, Ricky A mí me dan miedo los gatos Vale, si me había olvidado Que había un gato loco Tranquilo, gato Somos amigos Me olerá perro Y me puede atacar en cualquier momento Bueno, esta es la habitación de Barbie Bueno, esta es su cama La verdad que la tiene recién limpia El setup de Ernesto Barbecue Buen setup, la verdad Me gusta mucho Y aquí tiene Es un poco complicado de entrar Ojo, tiene aquí un poco El pasadizo Aquí tendría su baño Si quieres entrar, Ricky Cuidado, eh Esa es la cueva de Shrek Y ahí tendrías el baño ¿Qué te parece tu habitación? ¿Un barbecue? ¿Algo que nos puedas decir? No le he echado de menos Vivimos muchas cosas aquí Ha habido muchas cosas viviendo aquí Muchos seres Muy buena habitación, la verdad Nos gusta Está muy bien hecha Pero nos vamos de aquí O sea, que no le sirve de una mierda Ahora vamos Al sótano Ha llegado el momento Que es donde han estado Muchos presos Encerrados Puedes pasar sin problemas Como veis Muchos se preguntarán ¿Por qué no hay nadie aquí? Bien, pues porque estamos ahora mismo En una mudanza Aquí pueden caber Hasta 10, 20 personas Dormían en las esquinas Algunos se metían incluso en el armario Utilizaban eso de literas Y estos son algunos utensilios Que les hemos ido dando Que nos han pedido Pues bueno Unos, mira Se ganó el colchón El tío estuvo suscrito muchos meses Se portaba bien Uno nos pidió una puta tabla de surf No sepa qué coño quería Creo que fue una pelea Entre Carlos y Miguel No sé qué hostias les pasó Como veis Está dividida en tres bloques La zona A Zona izquierda Aquí puede haber hasta ocho reclusos Zona B La zona C Y la zona que os he enseñado Del pasillo Que yo diría que es la mejor zona Yo con los presos que he hablado Generalmente Esta es la mejor zona Porque da sensación De tener un poco más de espacio Entonces bueno Todos han sido ya trasladados A la nueva casa Y obviamente Por una cuestión de derechos Y de copyright No han querido aparecer En este vídeo Os presento un poco ahora La parte más polémica De la casa Como veis Esta es otra zona Para reclusos Diréis Ibai Tiene bastante espacio Sí, sí que es cierto Pero Aquí Los suscriptores baneados Y los seguidores También baneados En el chat de Twitch Reciben descargas eléctricas En esta bombona De la extensidad Estos son Obviamente Los recursos más peligrosos Hemos tenido muchos conflictos Con ellos Gente que ha sido Permabaneada Que ha tenido peleas En las zonas comunes Aquí vienen De mano de Rashi Perro Y Greyscalet Y reciben descargas Cada 20 minutos Estos ya han sido trasladados Con bozal A la otra casa Ahora está todo limpio Pero como veis Incluso hay escobas De los escobazos Que he tenido que pegar yo Porque a veces La violencia es el camino Esto es una frase Que no me gusta decir Pero a veces Hay que pegar un buen escobazo Para que El cara a gilipollas Pues se aclare un poco Con los temas Como veis Aquí teníamos Pues bueno Medida lo que es La presión Su presión arterial Podríamos comprobar Exactamente cuántas pulsaciones Y cuántos golpes Les podíamos dar Porque tampoco Queríamos matarlos Eso sería un delito Sería algo muy legal Entonces aquí Teníamos contados Un poco Lo que es la zona De cuánta presión tienen Cuántas pulsaciones Tienen Hasta qué punto Se les puede dar escobazos Por suerte No ha muerto nadie Sí que es cierto Que un par de piernas He podido romper Pero no ha fallecido nadie Así que desde aquí Un mensaje a sus familias Está todo controlado Y bueno amigos Hasta aquí Ha sido el house tour De la mansión de G2 Espero que os haya gustado Un house tour Que hemos grabado Días antes de mudarnos Somos probablemente Las personas más estúpidas De toda España Nunca hemos pedido like Pero ya que estamos Venga me tiro a la piscina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!